Buenas tardes señores periodistas, dejamos con ustedes en el uso de la palabra al Secretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos, Embajador William Brownfield, acompañado por el Presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, la Embajadora de Estados Unidos en Perú, Rose Lickings, el Embajador de Perú en Estados Unidos Harold Forsyth, el Director de De Vida Ricardo Soberón. Muchas gracias señores periodistas, hoy día hemos tenido el honor de la visita del Embajador William Brownfield, así como su delegación que ha estado acompañado con la Embajadora y hemos tratado asuntos de vital importancia en la relación bilateral con los Estados Unidos, en la lucha contra el tráfico ilícito de narcóticos. Hemos tenido una reunión intensa de trabajo en donde hemos cambiado puntos de vista sobre la futura y actual cooperación de los Estados Unidos en estos aspectos. También hemos tenido la oportunidad que el Embajador ha sido recibido por el Presidente de la República, Ollantumala, en donde han tenido también una conversación que seguramente el Embajador va a relatar en forma muy sucinta del encuentro que ha tenido con el Presidente. Quiero en este momento entonces dejar la palabra al Embajador William Brownfield para que nos dé sus impresiones y que nos explique cómo ha visto estas reuniones que hemos sostenido nosotros durante esta mañana. Muchísimas gracias, señor Primer Ministro, Embajadora, Director, distinguidísimos señoras y señores de los medios de comunicación. Como el Primer Ministro acaba de mencionar, soy William Brownfield, el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos para asuntos antinarcóticos y policiales. Señoras y señores, no es mi primera visita a Lima. Por unos tres años estuve yo como Embajador de los Estados Unidos en la República que se encuentra directamente al sur de Perú y mi esposa estaba en la República que se encuentra directamente al norte de Perú como Embajadora en Quito. Y durante esos tres años, creo que estaba yo en Lima por lo menos cada dos semanas por tres años, pero es mi primera visita desde 2004. La razón para esta visita es otra visita que hizo el distinguido Primer Ministro a la Ciudad de Washington hace un mes. Cuando comenzamos un diálogo, y diría yo un buen diálogo, un diálogo muy positivo entre el gobierno de Perú y el gobierno de los Estados Unidos sobre el futuro de nuestra colaboración bilateral en contra de la droga ilícita y el impacto que tiene esa droga ilícita en ambos países y en todo el hemisferio y en todo el mundo. Y coincidimos en ese momento que volvería yo dentro de un mes para continuar esa conversación. Hoy tuve el placer y honor de reunirme con el distinguidísimo presidente de la República esta mañana para tratar del tema. Y ya que estoy en su casa, me gustaría expresar mi agradecimiento al presidente por su cortesía en recibirme y mi delegación. Tuve el placer de conversar con el primer ministro, con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el director de Vida y otros representantes del gobierno de Perú responsables para los esfuerzos peruanos en contra de la droga ilícita. Señoras y señores, llegué yo con tres mensajes básicos que repetí en privado exactamente como les digo en este momento en este foro totalmente público. Primero, es el concepto de corresponsabilidad entre Estados Unidos y Perú para este problema y el hecho entonces que Perú puede contar con el apoyo que continúa del gobierno de los Estados Unidos en sus esfuerzos de combatir, resistir, reducir y eventualmente eliminar este flagelo de Perú y de todo el hemisferio. El segundo mensaje es el mensaje de priorización. En otras palabras, Perú tendrá su propia estrategia nacional. Nosotros, como representantes de la comunidad internacional, debemos decidir cómo podemos apoyar esa estrategia en la manera más efectiva y eficiente que sea posible. Y para hacer eso, hay que priorizar nuestros esfuerzos y concentrar nuestros recursos en las áreas donde tienen mayor impacto. Y el tercer mensaje es el mensaje de socios. Porque, señoras y señores de los medios de comunicación, el mundo está cambiando en esta área y en este tema. Hace 30 años, el problema de la droga ilícita fue problema entre Perú y Estados Unidos. Cuestión más o menos totalmente bilateral. En este momento, la droga ilícita no va principalmente norte-sur, va este-oeste. Y hay que incorporar nuevos mercados, nuevos países y nuevos socios. En este esfuerzo, comenzamos un buen diálogo hoy para tratar de cada uno de esos tres temas. Creo yo, señor primer ministro, que la conversación fue un buen inicio para este diálogo. Espero mucho progreso y mucha colaboración durante los meses y los años que vienen. Muchas gracias. Y ya les paso la palabra. Quisiera indicarles que hemos convenido que en la reunión cumbre que vamos a organizar de países que luchan contra el narcotráfico, los Estados Unidos va a participar. Gentilmente, el embajador nos ha indicado que va a estar presente en esta cumbre que se va a realizar en junio del próximo... Gracias.